Es el de los pichones arriba y el del medio y el SPAC Este es el weekly Listo? Este, este y este Hasta que te salga ¿Quieres salir? Se la piché varias veces hasta que salga Ahí esta, este y este Ajá Simón ¿Quieres que salga este? ¿Quieres que salga este? No te vas a hacer ¿Verdad? Ok Yo voy a estar Enter Tiene que resetear Después de ahí vas allá Ahí está Novedad 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 Te voy a estar Simplemente Fuera Tiene que resetear Tal vez Novedad Ahora quítalo Veadad no me hagas mulli Y dos, y ya la quitas Ya aquí Ya se ve los dos Y aquí ya quedó Ah, y ya Ya quedó de los dos lados Ok, muchas gracias Bueno, al otro